En mi casa se está notando poco a poco el efecto colateral de la inflación con las papas con chocoyal, no llengan chocos y el pulpo a la gallega se encuentra al borde de la adquisición nunca falta un río o baño, un vino blanco según el guiso y ahora todo lo que como, mar y damín con agua del grifo y a toda la ruina que entraba antes por mi nevera se le está poniendo la cara de un cuarto kilo de mortadela hay cuerdas que me atan mis manos, mi rebeldía y mi hurlamento hay cuerdas que me atan mis labios, mi corazón y mi pensamiento y el cabillo tengo tan cuerdas que me desata, que me hace libre, que me agarra y son las cuerdas benditas de mi guitarra, de mi guitarra, de mi guitarra además de los más frecuentes, Kiko y Chocho del chumino y de las arenas, del toto del mollete y de la cova, chapé entre otros se encuentra ya me entiende y si me apura el carmoboyón cuevas de mar y a mojo y el famosísimo chupapiera o bares al pilón, millas de camino a la carbonera déjense ya de coño que está muy vicio con todo eso dígame que mejor lugar para que la lengua tenga un congreso hay cuerdas que me atan mis manos, mi rebeldía y mi hurlamento hay cuerdas que me atan mis labios, mi corazón y mi pensamiento y el cabillo tengo tan cuerdas que me desata, que me hace libre, que me agarra y son las cuerdas benditas de mi guitarra, de mi guitarra, de mi guitarra